El pasado fin de semana recibieron la credencial los candidatos a las diferentes corporaciones, quienes resultaron escogidos en las elecciones del pasado 27 de octubre. Es así como le fue entregada su credencial a Héctor Olimpo Espinosa Oliver, la cual los reafirma oficialmente como el gobernador de Sucre por el Partido Liberal Colombiano. Carmo, gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Partido Liberal Colombiano. Gracias. Asimismo recibió su credencial Andrés Gómez Martínez como alcalde de Cincelejo, quien estuvo acompañado de sus familiares y seguidores. De la misma manera recibieron el documento oficial los diputados y concejales electos, la ceremonia se cumplió en el Hotel Malibú de Cincelejo. De esta forma, quedaron ratificados los candidatos elegidos en sus respectivos cargos y oficialmente podrán posesionarse el próximo 1 de enero del año 2020.